El COVID-19 cambia la vida cotidiana al igual que los ritos de homenaje funerario. Inevitablemente se deben adaptar las formas para rendir homenaje a los difuntos. Las medidas sanitarias tienen el objetivo de respetar las orientaciones del Ministerio de Salud para evitar la propagación del virus, donde se prohíben la tanatopraxia y la violación de personas fallecidas por COVID-19. La disposición final del cadáver será preferiblemente mediante cremación. Cuando no se cuente con este tipo de instalaciones en el territorio donde ocurrió el deceso, se practicará la inhumación en sepultura o bóveda. Reconociendo la necesidad de aquellas personas que han perdido un ser querido a causa del COVID-19 y no pueden realizar acompañamiento físico, se recomienda la realización de rituales simbólicos e expresión de sentimientos utilizando recursos tecnológicos como videollamadas que permiten el acompañamiento a su proceso de duelo.